La Junta invierte más de 6,7 millones de euros en formación profesional para el empleo en la provincia de Albacete. Cursos de formación impulsados por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para el año 2016. Están dirigidos a desempleados y trabajadores. Se beneficiarán hasta 3.533 albaceteños. Objetivo, mejorar la accesibilidad al mercado laboral. Estos programas de formación se dividen en tres bloques. Lo que llamamos formación modalidad 1, que es una formación que va dirigida a ocupados. Suelen ser cursos de corta duración y hay muchos cursos y pueden participar hasta un 40% de desempleados. En esta modalidad se realizan un total de 139 cursos de 117 especialidades, participantes 1.994. La segunda modalidad va dirigida a la formación de desempleados, 89 cursos de 62 especialidades y participación de 1.313 personas. Curso de modalidad 2, que son de desempleados, que son unos cursos que se pretende la obtención de un certificado de profesionalidad y, por lo tanto, en su gran mayoría son cursos de una duración mucho más larga. Estamos hablando entre 300 y 500 horas. Y, básicamente, está dirigido a desempleados, aunque puede haber hasta un 40% también de ocupados. Para el 2016 se han aprobado 22 talleres de empleo de las 60 solicitudes, total de 226 participantes. Los programas mixtos, llamamos programas mixtos porque se encuadran dentro de la formación y el aprendizaje. Aquí se hacen unos contratos de formación y el 25% del tiempo se dedica a la formación. Las especialidades de talleres más destacadas son Agricultura, Agricultura Ecológica y Sector Servicios. En Albacete Capital se ha aprobado el taller de Hostelería y Turismo.